Música Buen día queridos estudiantes Esta es una clase de contabilidad de procesos administrativos donde vamos a hablar sobre la importancia de los estados financieros ¿Qué será un estado financiero? Son el estado económico de la empresa en donde su objetivo es dar un balance o una visión general de la entidad En los estados financieros conoceremos todos los movimientos que tuvo una compañía dentro de un año ¿Cuál fue su resultado? En los estados financieros podemos entrar a analizar qué circunstancias tuvo, cuál crecimiento tuvo ¿Cierto? Entonces, tipos de estados financieros Pues tenemos los estados financieros de propósito general los estados financieros básicos y los estados financieros consolidados ¿Cuáles serán los estados financieros básicos? Entonces, entre ellos encontramos que un estado de resultados un estado de situación financiera un cambio en el patrimonio y un flujo de efectivo Los estados financieros consolidados pues son, digamos que yo tengo un estado financiero tengo una empresa ¿Cierto? La cual es la matriz y tiene unas filiales al final del periodo estas filiales me presentan unos estados financieros para conocer cómo fue su periodo ¿Y yo qué tengo que hacer? Consolidar toda la información en un solo estado financiero Tipos de estados financieros Entonces tenemos un balance inicial un estado financiero de periodos intermedios estado de inventarios estado de extraordinarios estado de liquidación y estado de costos Recuerden que este estado de inventarios y el estado de costos son para empresas de producción Estados financieros bajones Recuerden ustedes que los estados financieros se deben presentar bajones que es la única norma que ahora nos rige para Colombia y pues para el mundo entero Entonces tenemos que a nivel contable se conocen los estados financieros como primera norma en las NIF la cual hace referencia como su nombre lo indica a los estados financieros desempeñando financiero de una empresa con el propósito de brindar información general Entonces en un estado financiero ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar unos activos vamos a encontrar los pasivos vamos a encontrar el patrimonio los gastos e ingresos el flujo efectivo balance de situación financiera y cuenta de pérdidas y ganancias ¿Cuándo se presentan los estados financieros? Recuerden ustedes que un estado financiero se presenta pues en un periodo fiscal el periodo fiscal de Colombia es del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso pero también podemos tener estados financieros semestrales entonces de 1 de enero a 30 de junio esto con pues de acuerdo al uso de información y al requerimiento que tengamos de la misma información ¿Para quién van los estados financieros? Pues tendremos un estado ¿Cierto? que sería la presentación a Cámara y Comercio la presentación a Super Sociedades la presentación a la DIAN digamos en medios magnéticos casi estamos presentando toda la información contable los dueños de la empresa claro nuestros accionistas los dueños de la empresa tienen la necesidad de conocer cómo está su compañía entonces para ellos va a tener información y otra pues muy claramente para el gerente o administrador de la empresa de esta forma de esta forma él podrá tomar ¿Qué? decisiones todos vamos a tomar decisiones frente a la información bajo estados financieros por eso de allí la importancia en la elaboración de los estados financieros teniendo en cuenta ¿Qué? 1 pues la excepción 1 de la NIF para pymes y la excepción 2 que forma parte fundamental de la creación de los estados financieros bajo los principios de NIF entonces chicos esta información pues la podemos encontrar en la plataforma allí está todo montado recuerden que si tienen dudas, sugerencias inquietudes pues pueden comunicarse por medio del chat o pueden pues también mandar un correo y estaré allí para dar solucionar todas sus inquietudes muchas gracias ¡Gracias!